¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a este programa especial que le ofrecemos desde Argamasilla de Calatrava donde vamos a ser testigos en uno de los momentos álgidos de la programación festiva como es la llegada de la Virgen del Socorro, patrona de Argamasilla de Calatrava al pueblo y más en concreto al corazón de Argamasilla como es su plaza mayor. Me acompaña Eustaquio Solís, vecino de Argamasilla y que ha tenido bien de nuevo volver este año a estar con ustedes en esta retransmisión y también ponerle voz a las imágenes que vamos a poder contemplar en unos instantes. Eustaquio, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El año pasado lo hiciste de maravilla y este año hemos querido también que estés con nosotros. Vamos a intentarlo. Bueno, lo decía, que vamos a vivir uno de los momentos más especiales y emotivos dentro de la programación festiva en honor a la Virgen del Socorro, una feria y fiestas patronales dedicados a ella donde la Virgen del Socorro es la protagonista, ¿verdad Eustaquio? La protagonista es la Virgen del Socorro y hoy, concretamente, la entrada siempre para los rabaneros, la entrada es el día, digamos, más especial. Aunque hay varios días de fiesta, como es normal, evidentemente, la protagonista hoy es la bienvenida y llegar a la Virgen aquí para estar un mes con nosotros en el pueblo. Un mes con nosotros en el pueblo. Porque la Virgen habitualmente está en su santuario, camino dirección de Argamasilla a Aldea del Rey, donde encontramos ese bonito santuario y hoy es cuando la Virgen llega al pueblo, que estará aquí unos días con vosotros, ¿verdad? Está un mes. Está un mes. Está un mes. Está un mes con nosotros. La verdad que está justamente en la Callada Real Soriana y estaba entre el Camino del Magro y el Camino de Afuera. El Camino de Afuera, carretera ahora 413 de la Aldea del Rey. Estaba en la encrucijada de los dos caminos. El camino principal era el Camino del Magro, la Puerta Norte, que es el Camino del Magro, es la más importante que tiene. ¿Durante todos estos días ha habido novena o la novena se hace aquí en la iglesia? La novena empieza ahora después. Ahora ya cuando llega al pueblo. Está en el pueblo. Durante todo este tiempo, desde que de nuevo la Virgen fue a su santuario, que fue en el mes de octubre, ¿verdad? Justamente. El primer domingo de octubre nos la llevamos. Ha estado en su casa, en definitiva. Y hoy a las 8 ha tenido lugar la solemne Eucaristía en el santuario y a las 9 aproximadamente, cuando termina la Eucaristía, la Virgen ha comenzado y ha echado a andar desde su santuario hasta aquí en el pueblo. Que la reciben las autoridades y se hace la encendida. Es decir, que es cuando se le da, digamos, todo el esplendor a la Virgen, que se enciende toda la luz. Durante el mes de mayo, como es el mes de María, pues a la Virgen del Socorro es donde se hace la Eucaristía por las tardes. Los domingos no se hace Eucaristía en el pueblo por las tardes y se hace en el santuario, todos los domingos del mes de mayo. Y son muchísimas las personas que también acompañan a la patrona de Argamasilla en este recorrido de entrada al pueblo. Hay muchas promesas y solamente hay gente, por ejemplo, familiares míos, se han venido solamente hoy, hace un rato, solamente para la entrada de la Virgen. De hecho, lo que anuncia que la Virgen ya está en el pueblo son los fuegos artificiales, que justamente en la entrada al pueblo, ahí es cuando tiene lugar esos truendos de fuegos para anunciar que la Virgen ya está en la calle. Los castillos, los castillos que antes eran promesas y son promesas y entonces la verdad que, bueno. Vemos además que cada vez viene más gente. Empieza la gente a subir arriba. Porque muchas personas se han golpeado también a esa entrada para ver esos fuegos artificiales y ahora es cuando suben para ver aquí la plaza. Es el recibiento, digamos, importante que la gente, que es la entrada, cuando llegan a las esquinas mayores que le llevamos nosotros. ¿Cuánto tiempo le quedará más o menos? Porque recordamos que estamos en riguroso directo cuando son las 10 de la noche y estamos en la plaza mayor de Argamasilla de Calatrava. La gente, pero vamos, sobre unos 20 minutos le queda por llegar aquí. Todavía le queda un poquito. Sí, porque aún no han empezado los fuegos artificiales, tiene que tocar a la banda de música, organizan la procesión, los peñeros, los hermanos mayores, organizan la procesión. Digamos que lo que hacen con ella es organizarla y acto seguido, acto seguido, pues se coge y se empiezan los fuegos artificiales. Luego ya mañana también tiene lugar otra procesión por las calles de Argamasilla de Calatrava, pero yo diría que de los momentos más singulares y que más os toca el corazón es el de hoy, ¿verdad? Sí, justamente, justamente. Vas a ver que va a haber más afluencia de gente. Mañana, por ejemplo, misa de 12 o caricia de 12, está la iglesia abarrotada y por la tarde empezamos la ofrenda floral y acto seguido la procesión, que se hace el recorrido por las calles del pueblo. Además, me sorprende, Eustaquio, que hay, bueno, pues vemos que muchísima gente, no solo de Argamasilla, sino también de todos los pueblos de la comarca, porque hay mucha devoción a la Virgen del Socorro, ¿verdad? Mucha devoción a la Virgen del Socorro. Activamente decían que eran muy milagrosas. Eso es, bueno, para un rabanero un orgullo, pero la verdad que, a ver, la gente ahora es más laica, normalmente antes, pues la gente era más católica y en ese aspecto, pues las familias inculcaban más. Pero sí es cierto que aquí en Argamasilla se mantiene intacto ese amor por la Virgen, amor por la Virgen del Socorro como madre, patrona y protectora de esta villa. Y últimamente nos está sorprendiendo un poco la gente joven. Sí, sí, vemos además muchísima gente joven que hasta hace, pues, una horita estaban aquí de fiesta, porque aunque vean ahora mismo la plaza, que, bueno, pues está la gente más, bueno, muy arreglada, sale que también con sus mejores galas, porque es un día grande en Argamasilla. Pero hasta hace un momento está todo el mundo con la camiseta de las peñas y estas plazas estaban, ¿cómo suele decir?, de bote en bote, ¿verdad? Esta plaza estaba abarrotada. De gente joven, de todas las edades, ¿verdad? De todas las edades, evidentemente. Y ahora, pues empieza a subir la gente y te extraña, porque, vamos, la gente joven, pues, hombre, hay mucha afluencia. Si miras de arriba, también empieza a haber mucha gente y ya empieza a agolparse aquí en la plaza para hacer la bienvenida, que tocarán y cantarán y después hacen la bienvenida. Porque, Eustaquio, como decías, la banda de música espera a la Virgen en la entrada del pueblo. En las esquinas mayores. En las esquinas mayores, como se le denominan. Y ahí es cuando ya la presión ya es formada. Correcto, ahí ya se forma, alarman. Con tanto los vecinos que quieren participar y acompañarla, autoridades y, por supuesto, la banda de música acompañen a la Virgen en procesión. Correcto. Es decir, la Virgen viene en la carretera adelante, digamos que viene sin un riguroso, como un poco amontonado, digamos así, como arropándola sin procesión. Y al llegar a las esquinas mayores es cuando se arma la procesión, se coloca, como te he dicho, esperan las autoridades de allí a que llegue ella para hacerla encendida. Y entonces, cuando empiezan los fuegos artificiales y termina, suben, empiezan a subir. Ya cuando llega la Virgen a este lugar, a la plaza, entonces, cuando tiene lugar, no sé si se domina como pregón, ¿verdad? O un mensaje, ¿verdad? Nosotros lo llamamos la bienvenida. La bienvenida. ¿En qué consiste la bienvenida? La bienvenida es una... Normalmente siempre se hacía un hombre y una mujer, un hombre cada... un hombre un año al siguiente año una mujer. Este año ha coincidido que el año pasado lo hizo de una mujer y este año también. Entonces, hermano, normalmente de la Virgen, pues, expresa lo que realmente siente. Al pueblo y a la Virgen. Al pueblo y a la Virgen, justamente. Entonces, es un acto a quien le ha tocado, pues, resulta realmente emotivo. Yo lo hice hace tres años y es algo inolvidable. ¿Y qué le dijiste a tu querida Virgen del Socorro en tu intervención? Imagínate vivir todos esos recuerdos, acordarte de toda tu familia, acordarte de cuando tú eras niño y lo vivías realmente de la mano de mi padre, subiendo... además, yo nací aquí en este día, a esta hora y aquí al lado. Así es que, con eso te digo que... Pero bueno... Sentimientos encontrados y emociones a flor de piel en este día 7 de septiembre. Te acuerdas mucho de tu familia, de la gente que no está contigo, de la gente que te ha rompado durante toda la vida. Por desgracia, unos por edad, otros por trabajo no están y eso, pues, muchas veces te da esa pena y ese... Y algo que notarás es cuando llega la Virgen ves la mirada que la gente le hace al rostro de la Virgen. Tú observalo ahora cuando llegue vas a ver cómo te invades de emociones esa mirada. Una Virgen además que es preciosa, ya la verán ustedes cuando tengamos esas imágenes y ya la Virgen se aproxime a nosotros pero con una ternura, una dulzura y un... Y además que transmite un amor especial. Un amor donde se acoge todo el pueblo de Argamasí y también toda la provincia de Ciudad Real que hoy también han querido acompañarnos y se incorporan incluso ahora a esta retransmisión. Recordamos que estamos en Argamasilla de Clatrava Feria y Fiestas Patronales para vivir en riguroso directo uno de los momentos más destacados de esta feria y fiestas. Agradecemos también que esta retransmisión llegue en directo a todos los hogares de la provincia de Ciudad Real por ondas y también por streaming en redes sociales a todo el mundo gracias al ayuntamiento de Argamasilla que mañana empezarán a llamarte porque estoy seguro que esta retransmisión ya en YouTube que luego saldrá pues imagino que esto bueno pues partidada de Argamasilla a todas partes del mundo. Te llaman desde Barcelona te llaman desde Madrid te llaman desde muchísimos sitios. Es bonito tener este recuerdo y luego también pues a todas esas personas que por desgracia pues ya no están con nosotros aunque bueno lógicamente no acordamos de ello y luego también las que por motivos de trabajo pues tampoco pueden venir hoy aquí a Argamasilla pero bueno las tenemos presentes a ellas nos encomendamos a la Virgen por todas estas personas y bueno la van a tener muy cerca porque es como si estuvieran aquí ¿verdad? de eso se trata ahí está la cercanía que tiene la Virgen cuando está en la Iglesia y otra cosa que es importante es la afluencia de todo el pueblo durante este mes cuéntanos cómo es eso viene muchísima gente a la Iglesia ¿verdad? a verla todas las tardes se reza el Rosario bueno se hace exposición al Santísimo se reza el Rosario y se hace la novena a la Virgen después cada hermandad del pueblo empieza con el Santísimo que es digamos la más importante que es la sacramental y después por orden cada hermandad le hace su día una misa y el Rosario ah que bonito cada día de todas las hermandades de todas las compradías de gloria y de pasión de gloria y de pasión todas le hacen honores y rinden tributo ahí está a su querida madre y yo por ejemplo que soy especie de San Blas pues por ejemplo no es el día me parece que el día 28 nos toca no lo sé exactamente pero vamos ese día nosotros hacemos el Rosario con nuestra Junta con nuestros hermanos y cada cada cofradía o cada hermandad de pasión de gloria lo hace durante un día mañana tiene lugar esa función religiosa la misa mayor como decían después el pisto al hijo ausente correcto para que la gente lo entienda ¿en qué consiste? pues es una tradición que sacaron las amas de casa y llevan llevan haciéndolo muchísimos años entonces pensaron en hacer un pisto que es típico de nuestra zona para la gente que llega en esta fiesta al pueblo entonces se hace la caseta la verdad que las mujeres llevan un derroche de trabajo una cantidad de mujeres impresionante porque hacen muchísimos kilos de picar tomates de picar pisto y hacerlo con la calor lo hacen ahí en el patio de San Blas y mañana lo repartirán en el centro cultural y también tenemos mañana ofrenda floral a la virgen ¿verdad? Mañana organizamos la ofrenda floral empezamos aquí a las 7 7 y 10 de la tarde la organizamos y vamos subiendo digamos en procesión peñas peñeros gente que individual hermandades cofradías todo el mundo que normalmente van acompañando con su estandarte y los hermanos mayores y entonces van haciendo la ofrenda floral a la virgen imagino que hoy diferentes representantes de las hermandades de cofre de pasión de argamasilla acompañen a la virgen de socorro que es la que bueno pues aúna todos los corazones de las hermandades y del pueblo de argamasilla correcto normalmente después de la imagen de la virgen pues va el sacerdote acompañado José Manuel Porrero don José Manuel y después si va la presidenta junto con el alcalde después irán la corporación después irán un miembro de la junta directiva que normalmente suelen ser los presidentes pero vamos si no cualquier miembro de la junta directiva representándola representando a cada hermandad hasta llegar hasta llegar allí al templo una vocación mariana de mucha antigüedad verdad la virgen del socorro ya son años y siglos estamos hablando arropando y acompañando al pueblo de argamasilla en todos los momentos estamos hablando que hay datos de 1520 la verdad que está entre el siglo XV y el siglo XVI cuando empezamos aquí tenemos vecinos de argamasilla la verdad que un día muy especial verdad estupendo es uno de los mejores días pero vamos de todo el año no se quiere usted perder este momento ha venido con la familia para ver a la virgen con mi mujer con mi yerno con mi hijo con todo el mundo pero vamos un día especial ¿qué representa la virgen del socorro para el pueblo de argamasilla? pues todo todo en general porque resulta que es el día que todo el mundo espera para las fiestas en los momentos de apuro siempre nos acordamos de ella y también para darle gracias ya sabes tú cómo está el mundo hoy día pero estando fiesta todo va bien eso es bueno pues muchísimas gracias y a disfrutar de estas fiestas la edad a vosotros y ya está y muchos años más eso es es importante venga hasta luego apete la verdad que la gente se emociona cuando hablamos de la virgen del socorro no importan aquí las edades no, no, no la virgen del socorro es la que cobija bajo su manto a todo el pueblo de argamasilla como usted decía el día grande es el día grande porque aunque mañana es realmente el día de la virgen es el día de la virgen el día de la natividad pero la verdad que que el recibimiento hoy es es algo es algo que llevamos innato los rabaneros pues poquito a poco como verán en las imágenes esta plaza mayor se va a llamasilla se va llenando porque nadie quiere perderse el momento en el que la virgen del socorro llega a la altura del ayuntamiento donde como bien ha explicado Eustaquio le da la bienvenida una hermana una vecina pues le va a dar esa bienvenida de manera oficial porque ya la tenemos en el pueblo ya eso también es síntoma de alegría y felicidad ¿verdad? ya la tenemos en el pueblo estos días de fiesta que por cierto comenzaron el jueves y que finalizarán el próximo lunes son cinco días de eventos muy intensos pero los que brillan con luz propia sin duda son los que tienen a la virgen del socorro patrona de argamasilla como protagonista pues una virgen que además bueno habitualmente está en su santuario y que son muchas las celebraciones religiosas que allí tienen lugar y también muchas son las visitas por parte del pueblo de argamasilla que la hacen a su madre ¿verdad? yo estoy convencido que la gente que llega allí a ofrecer normalmente cada fin de semana que está abierto el santuario mira ya empieza a aparecer la bandera la cruz de guía y la bandera de la hermandad pues llegan allí y la paz y la relajación que da cuando la miras es impresionante mira empieza a aparecer y ya vemos que se va aproximando pues esta procesión de la virgen del socorro con la bandera que es la cabeza de la procesión primero la cruz de guía primero la cruz de guía me identifica usted que muy bien y luego después va la bandera y una agrupación musical está acompañando abriendo la procesión correcto después después va a haber también que lleva que lleva el estandarte la virgen cuando viene al pueblo y cuando procesiona sale con su bandera y con su estandarte una hermandad además muy numerosa sí es la más numerosa del pueblo la más numerosa y que bueno pues una junta directiva que trabaja de decirle porque esto la verdad que conlleva mucho esfuerzo tesón tú que has estado además varios años en la junta directiva y que por cierto su presidenta Isabel Fernández si no me equivoco Isabel Rodríguez Isabel Rodríguez perdón Isabel Rodríguez Acevedo eso es ahí está Isabel pues la verdad lo está haciendo de maravilla ¿verdad? sí tiene un grupo de gente trabajando con ella bueno ella como cabeza pero además se ha rodeado de un equipo de personas que lo están haciendo bien a ver cuando uno está en cargo de más o menos importancia o relevancia y más así las críticas siempre están eso es evidente pero no cabe duda no cabe duda que darle gusto a todo el mundo es muy complicado pero que cuando se hace bien se hace bien siempre todo es mejorable evidentemente ¿cuántos cultos religiosos se realizan a lo largo del año en el santuario de la Virgen del Socorro? se suele hacer a ver hay veces que se hace bueno los reglamentarios son las misas del mes de mayo pero se celebran bastantes bodas muchas bodas el santuario celebra muchas bodas y luego ¿que todos los hijos de Argamasilla se casan allí? la mayoría la inmensa mayoría sí hay muchos que se casan allí sí luego después hemos tenido por ejemplo cuando se hizo la ruta jacobea que fue la presidencia de Santiago en bicicleta pues salió de allí bueno salió realmente se firmó el primer sello en la parroquia y luego se firmó el libro de la Virgen del Socorro que empieza la ruta jacobea allí pues ya vemos como se aproxima la Virgen la vemos de fondo la banda de música en un paso además de palio sí 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 y lleva su bambolina alrededor ves detrás detrás de la banda música lo que te contaba es su estandarte y bueno pues la plaza que está abarrotada de público deseando de ver a la Virgen del Socorro es una agrupación musical es una agrupación musical la que solamente es la agrupación musical de Argamasilla de Argamasilla que realmente hay que felicitarlo porque porque igual que Isabel lo ha ido muy bien ellos lo están haciendo también muy bien su junta directiva y los chicos sinceramente escuchamos de fondo la marcha de esta agrupación musical de Argamasilla de Calatrava y emociones a flor de piel ¿verdad? ¿qué se siente en estos momentos? ¿qué siente un rabanero cuando llega en este 7 de septiembre la Virgen? hombre para mí no lo sé yo pienso que todos sentimos lo mismo para mí una inmensa emoción ahora mismo que empiezo a verla yo que tengo marcado en mi mente el rostro pues mira mira tengo el vello de punta ¿verdad? y muchísima gente joven quiero también recalcar ese detalle porque la juventud también se acerca a la iglesia se acerca también a su patrona y se acerca al corazón de Argamasilla la bandera la lleva uno de los hermanos de los hermanos mayores este año y entonces le llevan la bandera y el estandarte ¿cada año hay un hermano mayor Eustaquio? cada año no hay un hermano mayor hay 8 o 10 hermanos mayores 8 hermanos mayores cuéntanos ¿por qué 8 hermanos mayores? de todos modos vamos a aprovechar para hablar con esta señora estamos en directo ni más televisión momento muy emocionante ¿verdad? el ver a la Virgen del Socorro muy emocionante ver la entrada de nuestra Virgen ¿qué tiene de especial este momento? pues que la Virgen del Socorro que es la fiesta estoy aquí hoy me cuesta mucho trabajo pero por ver a mi Virgen estoy aquí esta llegada de la Virgen a Argamasilla es de lo más especial ¿verdad? para un rabanero y una rabanera sí, sí, sí ha cambiado mucho esta celebración porque al fin y al cabo esto también es motivo de alegría de fiesta llega la Virgen al pueblo está claro pero siempre desde que yo recuerdo cuando la entrada de la Virgen era una cosa muy importante para el pueblo sin duda la entrada es de lo más porque te acuerdas de los que no están siempre te acuerdas de los que no están y hay que vivirlo así y es un momento de alegría claro que sí ¿qué le pedimos a la Virgen del Socorro? que nos dé fuerza para seguir luchando y ya está y alegría bien, pues nos unimos también a esa petición muchas gracias a la visión de la señora que nos dé la Virgen fuerza para seguir adelante y como bien decían muchos vecinos que la podamos ver muchísimos años más que eso es buena señal pues se va aproximando ya la Virgen mientras tanto vamos a ir explicando y contando lo que vemos vemos que en este caso esa cruz de guía la bandera y la bandera va acompañada de verdad de unas alabardas alabardas unas alabardas siempre está acompañada de las alabardas siempre llevan alabardas que lo llevan siempre chiquitos jóvenes siempre van con chiquitos jóvenes entonces es una especie de lanza rodeada de flores entonces como ves van pues bastante hermanos mayores porque durante todo el año pues hay muchas cosas que hacer en el santuario el mantenimiento del santuario pues es importante también se abre se hace luego la muestra de teatro en el mes de julio en el mes de julio el día 15 de agosto se hace también la se hace también la procesión alrededor del santuario y el día 14 en las vísperas y luego hay digamos que hay una romería si te parece vamos a escuchar estos sonios musicales a cargo de la agrupación musical de Arga Masilla estamos viviendo uno de los momentos triunfales de los momentos más importantes de las fiestas patronales con la llegada de la Virgen del Socorro a as a a a a a a a ¡Gracias! 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 Amén, 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 amén María. Acuérdate, Madre, de los que no están, pero desde el cielo ellos se verán. Amén, amén, amén María. Amén, amén, amén María. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén María. Amén, amén, amén María. Amén, amén. 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 si echo la vista atrás, siempre has estado de anclaje en cada uno de los momentos de mi vida. ¿Cómo olvidar la alegría que nos infundían mis padres cuando veníamos de Madrid a prisa cada año todos los 7 de septiembre? Nos vestían de gala a mi hermana, a mis primas y a mí, y corríamos, junto con los yayos Ricardo y Ascensión, desde la calle del Torillo hacia el parque, donde esperábamos tu ansiada llegada. Y siempre con esa alegría contenida de todo tu pueblo que espera esa iluminación de tu carroza al llegar al parque. Mis padres y nuestra querida tía Chón venían empujando tu majestuosa carroza a tu vera, pidiendo por todos nosotros. Comenzaban esos fuegos artificiales que de pequeñas a mi hermana y a mí nos dejaban sin palabras. Y ahora, de adultas, nos hace derramar lágrimas de forma imprevisible, inmersas en nuestros recuerdos y haciendo balance de nuestras vidas. Después, continuábamos a prisa por esa calle mayor, tan llena de todo tu pueblo, que espera con entusiasmo verte. Escuchábamos los cánticos y el discurso a tu llegada. Y subíamos cada año a esa casa de Francis y Mari Pili, que desde su balcón te veíamos triunfante tu llegada a la glorieta, a tu iglesia. A día de hoy, aunque con muchas faltas porque nos acompañan desde el cielo, seguimos haciendo esa tradición en una casa que siempre se nos brindó como de todos, donde además brindamos también por tu llegada, Virgen querida. Desde que tengo uso de razón, has sido faro de esperanza y consuelo en nuestra familia. En momentos de alegría y en tiempos de mucha dificultad y tristeza, tu presencia nos ha inspirado, unido y fortalecido siempre. Has estado en todos los momentos de mi vida por esa tradición que mi familia, con mis padres en cabeza, han sabido integrar en nuestra rutina diaria. Desde mis inicios, en esa lucha desmedida por estudiar medicina en una ciudad que en un principio me parecía enorme. En cada examen, durante la residencia, tantas velas hacia ti. También en esos primeros pasos en mi mundo laboral, donde siempre rezarte madre querida, ayuda y fortalece cualquier diagnóstico. Y cómo no, en nuestra boda, que llegó con esa pareja de toda la vida, hijo de este pueblo que también lleva en su ADN familiar tu seguimiento y plegaria, Virgencita, y que ese 14 de agosto, hace ya 19 años, nos permitieron casarnos a tus pies, en tu ermita, con toda nuestra familia y amigos. Has deambulado en nuestro camino muy de cerca y has visto nacer y crecer a nuestros tres hijos, Jorge, Lucas y Paula, que junto con los abuelos, te los hemos mostrado y ofrecido. Les seguimos enseñando lo que a su vez ellos, abuelos y bisabuelos, nos enseñaron a nosotros, tus plegarias y doctrina. Madre celestial. Y ahora, con la familia ampliada y completada, abuelos, nietos, tíos, primas, cuñados y demás familia, mi hermana y yo te seguimos. Y seguimos mirando esa calle mayor para verte lucir con la misma emoción que cuando éramos niñas, con nuestras mejores galas y con el corazón en paz, sabiendo que vienes a nuestro encuentro en un año más, acordándonos aún más, si cabe, en los que, por desgracia, se marcharon incluso algunos demasiado pronto al reino de los cielos. Virgencita, si me lo permites, voy ahora con unas menciones especiales que seguro entiendes no pueden faltar en el día de hoy. Como comunidad, te rogamos que toques los corazones de los que, desgraciadamente, empuñan las armas y los que perpetúan el conflicto, para que se abran caminos de diálogo, de entendimiento y florezca la paz. Especial mención, como no podría ser de otra forma, a todas las personas que, por motivos personales y de trabajo, este año no pueden acompañarte de forma presencial. Pero sí lo hacen en espíritu, orando cada día para tener esa luz cálida que desprendes, querida madre amada. Y, como no, no podemos olvidar tampoco, madre protectora, a todas las personas con salud delicada, en especial a nuestra tía Juli. Enfermedades orgánicas y psicológicas de distintas edades, caminos arduos que sufren en hospitales, en sus hogares, en residencias y en cualquier lugar donde se encuentren. Dales fortaleza, Virgen del Socorro, para soportar el dolor. Fuerza y esperanza necesarias para enfrentar sus padecimientos y fe para ellos y sus familiares, para no perder la esperanza. Que tu manto sagrado los cubra, brindándoles alivio en sus cuerpos y alma y consuelo a sus corazones. Me gustaría aprovechar también esta oportunidad para agradecer a todos los que han trabajado de forma incansable para hacer posible esta celebración y estas fiestas patronales. A nuestro párroco don José Manuel, a la Junta Directiva con Isabel en cabeza, al alcalde y demás autoridades locales, a los miembros de la Iglesia y a todos los voluntarios, gracias por vuestra dedicación y esfuerzo. Vuestro compromiso hace posible que estas fiestas sean un éxito y que podamos disfrutar de estos momentos de fraternidad y alegría. Que durante estos días de fiesta participemos en las diversas actividades programadas con entusiasmo y respeto, que cada evento, cada misa, cada acto de devoción y cada baile sea una manifestación de nuestra fe y una muestra del cariño que sentimos por nuestra patrona, la Virgen del Socorro. Y que sea también un tiempo de fortalecer nuestros lazos como comunidad y compartir momentos de felicidad con nuestros seres queridos. Y para ir finalizando en esta noche tan especial, elevemos nuestras oraciones y cantos de alabanza a nuestra Virgen Patrona. Que sigas siendo nuestra guía y nuestro refugio y que tu presencia continúe llenando nuestras vidas de paz y bendición. Y con mi más sentimiento de humildad te doy las gracias, Virgen del Socorro, de corazón, por todo y por tanto. Y darte de nuevo la bienvenida a tu pueblo de Argamasilla de Calatrava. Que tu manto nos cubra y tu luz nos ilumine siempre. ¡Viva la Virgen del Socorro! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva Argamasilla de Calatrava! ¡Viva! ¡Viva,鹒 cortex! ¡Viva! ¡Viva,鹒 работу! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Componente de la Junta Directiva, imagino, de la hermandad? No, todos los hermanos mayores. Todos los hermanos mayores. Hemos dicho que hay diez hermanos mayores. Diez hermanos mayores. Luego van los peñeros, los infantiles, luego los peñeros mayores. Y acto seguido, bueno, pues va el trono con la Virgen, con ese manto azul donado por una hermana, incluso por una componente de la Junta Directiva de la Virgen, ¿verdad? Esta mujer, Asunción Cortés, donó el manto junto con su esposo, Antonio Gijón, don Antonio Gijón que fue profesor, y estuvo de tesorera de la Virgen en 40 años. Entonces el manto lo regalaron, lo donaron ellos. La Virgen tiene blancos y este azul solamente, de este color. La verdad que va preciosa la Virgen en su trono. Este año también le acompaña el sacerdote nativo, que es don Óscar. Que ejerce sus labores espirituales, su labor pastoral en Malagón. Justamente. Y las autoridades acompañando a la presidenta, a Isabel Rodríguez, alcalde del resto de autoridades. Y ahora ves el resto... Y los fieles que acompañan esa multitud. El resto de presidentes, el de San Isidro, el de la Hermanada de Silencio, del Santo Entierro, de la Santa Cruz. En fin, como ves, miembros de toda la Junta Directiva. Imagino que para la persona que se ha encargado de mandar ese mensaje a todos los asistentes, y por supuesto a la Virgen del Socorro, eso es un privilegio muy grande. Sí. Pues ahora la Virgen continúa en procesión hasta que llegue a la iglesia parroquial. A la parroquia y allí hay otra vez fuegos artificiales. Allí hay un derroche importante de fuegos artificiales. Y merece la pena ya verlos allí. Y está aquí unos fuegos artificiales que en el caso de lo que es la entrada al pueblo son donados por fieles, por vecinos. Y luego aquí son el ayuntamiento. El ayuntamiento. Es el ayuntamiento quien se encarga de lanzar esos fuegos artificiales, sufragar estos fuegos. El coste de esos fuegos artificiales que es muy importante. Claro, que además da mayor colorido y es mucho esplendor a esta celebración. Y mañana de nuevo tiene lugar esa procesión. De nuevo volverá a salir a la calle. Y el primer fin de semana del mes de octubre, de nuevo la Virgen será trasladada también en procesiones. También así en procesión. Hasta su santuario. La Virgen hace una despedida en la parroquia y también está cargada de muchísima emoción. Hay gente que se despide porque está enfermo o porque tiene cierta edad y ya no piensa que va a poder verla más. Entonces es también un acto muy emotivo. Muchísima gente, como verán, la que acompaña esta procesión a la Virgen que quiere estar cerca de ella. Ahí está. Pues Eustaquio, ya va quedando poquito, poquito tiempo. Hemos visto, sin duda, y hemos sido testigos de este momento crucial, de uno de los momentos estelares, tanto de la procesión como también de las fiestas de la Camasilla. De la fiesta de la Camasilla de Calderón. Y ahora ya estamos la alegría porque vamos a tener la Virgen en el pueblo. En el pueblo. ¿Y eso qué representa para los rabaneros? Para los rabaneros representa que esté abierta mañana y tarde. Es una peregrinación constante de jóvenes, de mayores, a la parroquia, pues a rezarle, a pedirle, a ofrecerle flores. No sé. Es, pues yo qué sé, es algo que lo llevas dentro del corazón, lo llevas siempre en tu ADN, como se suele decir. ¿Tú qué le pides a la Virgen del Socorro? Hombre, yo siempre le pido, de verdad que le pido por mi familia porque es importante. Para mí eso es fundamental, que estén bien, que no tengan problemas, que mis nietos sigan hacia arriba, que mi familia siga, mi mujer, mis hijas sigan funcionando y ya está. Por cierto, la Virgen iba guapísima, gracias también al trabajo de las vestidoras, de las camareras, que son las que se encargan de tener todo el utensilio, todos los mantos, el ajuar de la Virgen también y de ponerla guapa. Aunque es muy fácil, porque la Virgen como es bonita de por sí. Es bonita de por sí. ¿Verdad? Sí. Pues desde Argamasilla, de Calatrava, agradecer a todos ustedes el que hayan estado con nosotros, acompañándonos en esta procesión, en la triunfal llegada, el traslado de la Virgen del Socorro, desde su santuario hasta la iglesia parroquial. Agradecemos, sin duda, al Ayuntamiento de Argamasilla, que gracias a él ha tenido lugar, pues hemos podido llevarle estas imágenes a todos ustedes. Y desde aquí también queremos saludar a todos los rabaneros ausentes, que por diversos motivos no pueden estar hoy aquí. Sí que está su corazón y también por ellos va esta retransmisión. Y lo más importante, para las personas que nos dejaron en todo este año, y van nuestras oraciones y sobre todo esas plegarias también hacia ellos. Pues muchísimas gracias, Eustaquio, también por brindarte a estar con nosotros. Y viva la Virgen del Socorro. Y nos vamos a despedir con eso, con un viva la Virgen del Socorro. Y viva la Virgen del Socorro. Muchísimas gracias a vosotras. Recuerden que, bueno, pues estamos aquí en esta programación que le estamos ofreciendo durante todo este mes, con motivo de las fiestas patronales de diferentes pueblos de la provincia. Mañana es un día grande, un día mariano por antonomasia. Son muchas las ciudades que tienen a su madre y protectora como fiel patrona. Y bueno, pues de aquí también les sale una feliz fiesta y de manera muy especial a todo el pueblo de Argamasilla de Calatrava. Pues que gracias a vuestra intercesora y mediadora, la Virgen del Socorro, lleguéis a alcanzar todos los retos, objetivos, planteados y que la Virgen siempre os acompañe. Muchísimas gracias. Pues un placer. Roberto. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta pronto. No, ¿por qué haces? No ha pillado. A la ira. No, 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 no Gracias por ver el video.